Compañeros, gracias en los estudios principales, al habla en este momento con el abogado Saúl Carranza, quien es delegado regional de migración, para poder conocer acerca de las acciones que se llevan a cabo y los trabajos que se están haciendo, sobre todo a favor de la población que requiere de trámites y procesos. Pues actualmente, regresando al feriado morazánico, donde comunicarle a la población general, que en el área de pasaporte ya se está elaborando, ya que en la semana morazánica no se trabajó, donde actualmente tenemos bastante afluencia de personas que vienen tanto a reclamar su pasaporte como a su cita de pasaporte, donde se está dando la cita de un día para otro. Esto quiere decir que la persona que va a cualquiera de los bancos autorizados a comprar su cita de pasaporte, el día de hoy la cita le sale para el día de mañana para que se pueda presentar a las oficinas de migración, donde lo único que debe traer es su recibo de banco pagado, la tarjeta de identidad, en el caso de los adultos, una copia de la identidad y presentarse a las oficinas de migración para que le tomen la fotografía y la huella biométrica para que puedan tener su pasaporte, donde actualmente estamos trayendo los pasaportes todos los lunes, donde lo más que se tarda el proceso completo es de ocho días, recordando que anteriormente se tardaba dos meses, tres meses, y actualmente todo el procedimiento, tanto para la toma de datos, para la entrega del pasaporte, estamos tardando ocho días para que las personas ya tengan su pasaporte en mano. ¿A cuántas personas están en la capacidad de atender diariamente? Pues actualmente estamos atendiendo 60 citas diarias, porque como ahorita estamos atendiendo de un día para otro, no es tanto el flujo de personas que van a solicitar su pasaporte, donde actualmente se está dando una atención más agilizada, para que las personas tengan su pasaporte lo más pronto posible, y de igual forma atendemos a nuestros hermanos migrantes que ingresan de manera irregular y van en tránsito por nuestro país, donde el proceso sigue siendo de manera gratuita, donde no tienen que pagar ni un tan solo olympiera para sacar su permiso de tránsito y que puedan continuar con su camino. ¿El flujo en general de la población en Honduras y también de los migrantes ilegales cuál es? Pues actualmente, bueno, la Semana Morazánica en el área de inspectoría se trabajó toda la semana para que no hubieran personas rezagadas aquí en la ciudad de Choluteca, donde actualmente tenemos un flujo bastante bajo, de un aproximado de 20 hasta 40 personas que vienen a solicitar su permiso de tránsito, que diariamente, en consideración con el año anterior, sí tenemos un flujo bastante bajo, pero en Migración, en el Instituto Nacional de Migración, estamos preparados para darle una atención digna, agilizarle el proceso y que esta persona continúe con su camino y cumpla sus sueños. ¿Este periodo de tiempo que se aproxima, que ya es el prenavideño, vendría a aumentar las solicitudes de pasaporte? Sí, siempre en el mes de diciembre se aumentan lo que son las citas de pasaporte, ya que muchas de las personas que ya entran en su periodo de vacaciones salen del país, donde el año anterior estamos atendiendo 100 citas diarios, y estamos a la espera de que aumenten citas para que las personas vengan a sacar su pasaporte y que no tengan ningún problema al momento de que salgan del país. Perfecto, muchísimas gracias al abogado Saúl Carranza, hablando específicamente de cuál es el proceder que usted tiene que hacer para poder obtener el pasaporte aquí en la ciudad de Choluteca. Con este informe retornamos a los estudios principales. Gracias por ver el video.